¡Mate el aplauso a la bandita de Victoria! ¡Todos así, vato! ¡Todos así! ¡Eso! ¡Eso! Ahí está el saludo para toda la banda de Cumbiameros RS y vamos a invitar a Elin para que reciban este reconocimiento, chavos sobre todo a Monterrey Music! ¡Gracias! Hacemos entrega de esto que es de toda la banda de Victoria para Cumbiameros RS Muchas gracias gente de Victoria, ahora somos los Cumbiameros de Ciudad de Victoria, Tamaulipas Muchas gracias por este reconocimiento y estamos para brindar nuestra música muchas gracias nuevamente de corazón, de parte de toda la agrupación Cumbiameros RS y Monterrey Music y la gente de San Marcaso, por supuesto que sin ellos no estuvieramos aquí, muchas gracias y venga el aplauso para esa gran empresa San Marcaso también, muchas gracias Cumbiameros RS ¡Gracias a ustedes y por supuesto por esa disponibilidad de venir sin cobrarle un solo 5 porque es un evento gratuito para todos ustedes! ¡Y ahí va la primera! Bueno amigos, de parte de la familia López Hice que hay años consejos para todos ustedes ¡Viene una buena vez! Hice que hay años consejos para todos ustedes Es sedible, percibir, te lleva y no sabes el dolor y has dejado por mí te ha llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí ¡Oh, para mí! ¡Muchas cosas van a pasar! ¡Mucho tiempo! ¡Fue la duda y el rencón! ¡No me faltaba saber que no nos queríamos! ¡No, ya no! ¡Ya no nos queríamos! ¡Oh, no nos queríamos! Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí ¡Oh, para mí! ¿Se la sabe? ¿Cómo le dice? Muy bien, muy bien Que soigas Tú sin mí Él que era para mí De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y el grito de las mujeres ¡Esto es lo Julianderos Políticos! Hoy comprendo, puedo ver el amor Que un día yo te di Haciendo tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás ¡Hacia atrás! Pero yo corazón No entendí que en el tiempo que pasó Que no se vea la locura de este amor El que un día sí se fue Oh, para mí Y ahora estás Tú sin mí No entendí que en el tiempo La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira ¡No se lo escassó! Tal parece que te veo con tu vestidito nuevo y tu suéter de algodón Arreglándote el capello y pintándote los labios para besarle de amor Como no tenía trabajo no te di palo del gasto ni la del televisor Y yo que vuelvo no te encuentro me dijeron los vecinos que te fuiste nunca vio La casita está bonita la dejaste limpiecita le pasaste el traviador Solo que está muy solita haciendo mueble y barriguita me dejaste vivir en el dolor Más de pronto escuché un grito que me le hice muy bonito ya llegaste corazón Me siento muy cansado porque se te ha regresado del empeño que emisó Y es el maldito perico que dejaste por un orpito y que imita bien tu voz Al momento pico un brinco y le rompo todo el pico pa' vengar y pide tu amor Más de pronto escuché un grito que me le hice muy bonito ya llegaste corazón Me siento muy cansado porque se te ha regresado del empeño que emisó Y es el maldito perico que me le hice muy bonito ya llegaste por un orpito y que imita bien tu voz Al momento pico un brinco y le rompo todo el pico pa' vengar y pide tu amor ¡Familia López! ¡Báile, baile, baile! ¡Qué triste que estamos el perico y yo! ¡Qué triste que estamos el perico y yo! ¡Báile, José! ¡Selome al pilón! ¡Qué triste que estamos el perico y yo! ¡Qué triste que estamos el perico y yo! ¡Pi, pi! ¡Qué triste que estamos el perico y yo! ¡Y a mí le rompo todo el pico y yo! ¡Báile, baile, baile! ¡Vamos! ¡Báile, baile, baile, baile! ¡Tanえ que donde mita más de los éxitos de momento de los RDS para ustedes! ¡Báile, baile, 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 baile! ¡Bueno, viene de lo más reciente también para todos ustedes! ¡Báile, baile, baile! ¡Muchachos y muchachos y muchachas! ¡Báile, baile, baile! Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Una ladrona y es mi amor lo que te lleva Y arriba la mujer ¡Arriba! ¡Eh! 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 Bueno, y todos los caballeros también ¡Bienvenidos muchachos! Mi vida yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Mi vida yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida Tengo mucho que te extraño ¿Cómo sabes lo que duele cuando pasas a mi lado? Yo me muero aquí de frío Y aquí me abrigan otro brazo Mi gran amor, mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eres una ladrona Eres una ladrona y es mi amor lo que te lleva Vale, tal negative Mi gran amor, mi vida eras ¡Eh! ¿Puerte! ¿Puerte? Es una ladrona y es mi amor lo que te lleva Mi vida yo tengo el corazón herido De haberte amado tanto Y mi vida ya está la vida Tengo mucho que te extraño No sabes lo que duele cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrigo nuestro brazo Mi gran amor, mi pipita Me duele ver como te entregas a cualquiera Era una ladrona Y es mi amor lo que te lleva Mi gran amor, mi vida era Me duele ver como te entregas a cualquiera Era una ladrona Y es mi amor lo que te lleva Mi gran amor, mi pipita era Síguela, 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 síguela Uno cumbión, bailador y sabrosón Y esta es la cumbia de la paloma Pero son los cumbianeros ¡Eh! 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 Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar y a gozar la cumbia La cumbia de la paloma Mirando a su 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 paloma ¿Quién gato fue el palomo que a la loma se ayudó? ¿Quién gato fue el palomo que a la loma se ayudó? ¡Claro que sí! 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 ¡Ey! ¡Claro que sí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias Joan Victoria Tamaulipas! ¡Sala próxima! ¡Ya viene más un brazo! Eh! ¡Muchas gracias! ¡Cumbia, Ferak!